Este invierno, prevení en griparte. Vacunarte es gratis y solo lleva dos minutos. Es necesario para los chicos de entre seis meses y dos años, embarazadas, puérperas hasta diez días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos.